¡Hola a todos! Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy les comparto un haul que hace tiempo me moría de ganas por hacerlo. Ahí tenía los productos pero por equis cosas no he podido así que hoy por fin se los muestro. Vamos a empezar con las cositas que compré en la tienda de Instagram Ciel Cosmetics. Solo me gusta esta tienda y ya les he comentado solo por los precios que son bastante económicos pero no en tanto en sí por el tema del envío de eso bueno en fin el primero de los productos de beauty creations es este polvo suelto es el by filter en el tono pink cloud como ven está súper sellado está súper de moda ponerse polvo color rosa yo ya tengo el tono traslúcido que me gusta bastante por cierto porque tiene un efecto blur así que me compré el color rosado yo tengo su tono de piel amarillo no sé cómo me quedará pero realmente veo que todo el mundo con su tono amarillo también se lo pone así que que siento que voy a cambiar de subtono por un momento este es el polvito es súper suave me gusta bastante porque tiene ese efecto rellenador de poritos y aparte que el envase es realmente hermoso siguiente producto que compré es este pack de seis esponjas la verdad que ya las que tenía las deseché todas realmente así que dije me compro estas son de color negro se sienten bien blanditas todavía no he probado ninguna pero en un próximo vídeo voy a probar la siguiente producto de beauty creations es este delineador líquido glittery perfect son estos que están súper de moda este es en el tono brito aquí brito aquí sí igual les estoy dejando acá tanto el precio como la descripción exacta dios este es mi color archi favorito no miren esa pigmentación yo como tonta comprándome los delineadores metálicos de zika que de verdad no sirven y cuestan mucho más que estos no espectacular miren hasta cuando hay poco producto pigmenta más suavecito pero pigmenta lo máximo lo máximo siguientes productos de beauty creations compré dos de los nuevos lápices para labios estos son los que se tajan los que son de maderita compré este tono coco a mí que ya se los he mostrado en mis redes con un lip combo wow es de los marrones que están súper de moda y este es el siguiente tono truffle maker que es uno también si uno un poquito rosado es como un rose nude de saison también hermoso corren también bastante suaves y son enormes son grandes siguiente producto es esta single press shadow es de la línea riding solo es una sombra individual súper brillante este es el tono cowgirl por supuesto que ya lo había sacado para escucharlo porque me moría de ganas viene así con empaque imantado y este es básicamente un topper pero miren la pigmentación los ya tengo ya toda mi mano llena de glitter pigmenta súper hermoso miren y el brillo es uniforme no espectacular hay un montón de tonos pero no sé por qué elegí este y miren se me quedó el dedo teñido es una pigmentación súper potente ahora de la marca amuse compré estos dos brillos labiales que se ven bien monos este es el tono rey que también ya se los había mostrado en mis redes con un delineador de beauty creations mejor en este lado porque yo el otro lo tengo demasiado brilloso es un brillito labial no muy traslucido sobre mis labios que son medio promisos pues casi no se nota y este tono es el city girl que se ve que tiene un montón de glitters este sí es un poco más densito claro por los glitters y también se ve que no tiene color simplemente glitter se ve también bonito sobre mi mano ahora los siguientes productos los compré en la tienda de mujeres beauty market en un pedido que hice en el mes de mayo y me lo llevaron a mi casa el primero de ellos es este adhesivo para pestañas de la marca satín acá es como bien se empaque ya lo abrí porque el fin de semana maquillé y necesitaba un pegamento viene acá con esta brochita es libre de látex a prueba de agua y es buenazo ya lo utilicé en clientas utilicé también la semana pasada para probarlo y me gustó mucho siguiente producto de la línea oye que es outdoor girl compré esta base de maquillaje este mate retouching foundation que es para piel normal a grasa y la conozco porque natalie vergara lo utilizó en un seminario al que fui y me quedé impresionadísima con la cobertura y calidad de esta base me pedí en el tono 430 natural beige que espero que sea mi tono tienen varios colores del del más claro al más oscuro y ajá viene con este aplicador y así a simple vista pareciera que si es de mi tono a simple vista guau es bien densita es bien densita la base pareciera que sí de todos modos ya saben viene vídeo probando esto es una base bien densa créanme que te cubre hasta el pecado más grande que tengas y ojalá que funcione con mis marquitas de acné que ya saben son bastante molestas siguiente producto de la marca oji que de verdad fue un boom que yo lo vi dije dios mío este es el polvo es de este polvo compacto mineral compré en el tono 04 neutral me gusta el empaque por fuera outdoor girl ajá es neutral así que espero que me dé a mi tono y lógicamente puedo usarlo para maquillar otras personas pareciera que si es de mi tono viene con espejito y con una esponjita por supuesto y estos han sido todas las productos por el día de hoy se viene un súper mega haul de italia deluxe prometo que ahora sí les voy a mostrar todo lo que he ido comprando de hace varios meses de verdad esta marca italia deluxe está un súper boom aparentemente se ve súper buena y sobre todo es económica ustedes comenten me han probado algunos de estos productos recuerden que viene vídeo probando todo no olvides darle like suscribirte y nos vemos hasta un próximo vídeo cuídense un montón